En el extremo aquel que veis allí, tenemos una basa de columna de mármol in situ. Entonces lo que hicimos en los años anteriores es... Si lo veis, el estanque está cubierto, uno de los lados está cubierto en el barrio, ¿lo veis? Se ve esa galería corticada, columna, ¿no? Bueno, y veis como aquí está apareciendo una instalación hidráulica, que se da la parte terminal. Por lo tanto tendríamos una caída de baile, que se está... ...de tres. ...viene a reducir la medida de que este señor, lo que hace es... ...con hallar esta... ...de tres. 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 Si veis aquí la potencia de tierra, va cerrando, y se cae a partir de aquí, la construcción, el patio, en la parte central tiene lo que se llama una escena. Yo he imaginado cuando entraba la gente, ponerse allí, darse la vuelta, y junto a la vuelta encontrarse una cocina con el cabezón madriano, presidiéndolo todo. Es decir, podría ser impresionante desde el punto de vista psicológico, para que haya... ...y este tío tiene peso. Azul, ¿no? Gracias.